... ... Seguimos patrón de la gloria por Siloé, hoy viernes 9 de agosto 2024, Siloé y Teyoto, con estos amigos de las universidades alemanas. Andreas, notese que la mayoría de las viviendas, casi el 100%, están construidas en material sólido, no hay casas livianas en Bareque. Allá en el museo van a ver un prototipo de cómo eran las casas anteriormente. En el museo van a ver una casa de las barra madera y estería construidas, la granana estructura de las barra madera más estabilidad. Si no hay barra madera. No hay una larga construida, porque no hay una larga construida, pero si se al despeguemos, hay una larga construida, porque si hay una larga construida, sería mucho menos que las las vidas, que se rútca el plazo. pero no podemos ver qué pasa. Pero no se ve nada más. Pero hay un poco más allá abajo, donde hay un par de leckera. Pero no es solo.